Disney on Ice presents Worlds of Enchantment. Únete a Anna, Elsa y Olaf en un mágico viaje por el congelado mundo de Arendelle. Y ve a tus estrellas favoritas de Cars, The Little Mermaid y Toy Story. Cuatro aventuras de Disney en un gran show sobre hielo. Echa a volar tu imaginación y escribe tu propia historia de Disney. Ingresa a la sección de promociones de Telemundo33.com para la oportunidad de ganar un paquete familiar de boletos. Del 26 al 29 de enero en el Baldebue Casino Center. ¡Gracias!